Un momentito, dejame contarle a la gente que nos está mirando a través del Facebook en este momento que este sábado van a estar compartiendo escenario con Olberto y Alcalá, con Arrasando que es otra de las bandas que viene desde Córdoba y bueno, con el show de Bombón Nuevo que va a ser, sin duda, un espectáculo, ¿no? lo que vamos a vivir Sí, es la idea, siempre que venimos le ponemos mucha onda queremos, sobre todas las cosas, que a la gente les guste, ¿no? porque la música que hacemos es justamente para divertirse y lo importante de todo, más que nada, es que se diviertan ellos y bueno, después, que miren a los chicos que estamos bailando, que hacemos lo que hacemos Totalmente esa es la idea, ¿mucho ensayo últimamente o no? Y sí, 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 mucho ensayo con los músicos para que, igual son unos músicos terribles, de verdad que una banda la que tenemos impresionante y bueno, nosotros el tema del baile, que eso es por ello distinto que tenemos el hecho de bailar tanto está bueno, entonces le damos duro a eso Bárbaro, buenísimo, la gente dirá, bueno si tiene los instrumentos que los haga tocar y si, vamos a cantar un poquito Dale, arrancamos si querés Arreglarle 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 Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Le gusta el brazo, la mujer del pelotero Le gusta la carne, la mujer del carnicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego Tiene un boltero, la mujer del cocinero La mujer del cocinero, la mujer del colchero Tiene tirao, te parezca de tu perro, chica, quiero un clófono No me sale un rapero, la mujer de zapatero Tiene zapatos, la mujer de zapatero Tiene tirao, tiene esta patrullera Tiene la patrullera, la mujer de bailarín Tiene zapatos, los guapos Un masajero, para la mujer del pasajero La mujer del cocinero, la mujer del cocinero Tiene la lista, la mujer del cocinero Tiene el tronco, el tronco, el tronco, el tronco Tiene la patrullero, el más, el vía lo que está formado La mujer del pescador, la mujer del pescador La mujer del borracho, que es por el salado No lo quería la mujer del cocinero Muy bien, los aplausos por favor Vamos, boludo Un aplauso por favor Comienza Miriam.Zapar Chau, hasta mañana Aplausos Aplausos Aplausos